Música Ahorita vamos a sacar más agua para que puedan estar tomando agua durante la bailada, pero hay que irse concentrando aquí, ya las chicas ya están bien listas. Música Ahorita vamos a sacar más agua durante la bailada, vamos, vamos, ya hay que quitarme el sueño con la bailada, después de que nos vienen a todos los datos, Ahorita es el momento para que el desastre de la familia, que ahorita es el baile, hagan uso profesionales de otros regalores, Ahorita da música para que todo se entre al baile, y ahorita ya hay que también algunos recursos para ver quién es el mejor bailador, y se debe el premio mayor que tenemos por aquí, asignado para esas parejas que tienen grandes facultades de baile, y ahora todo el mundo por ahí, culebreándole, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, Salen los niños de ese lado también, ya nos están solicitando el tema especial del caballo drogado. Salen los niños de ese lado también, ya nos están solicitando el caballo drogado. Vamos a ver quién más se integra. Así se va, suénale. Salen los niños de ese lado también, ya nos están solicitando el caballo drogado. Si quiero es poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero no rompas más, mi pobre corazón. Si quiero es poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos. Así que nos vamos con lo que sigue, es exactamente lo mismo. Simple y sencillamente vamos a ir un poquito más rápido y se baila más o menos así. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Parejitos. Parejitos todos para que esto salga correcto. Así. Eso. 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 Ça. Eso. 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 Es. Me dijo bien con carretes, pero no se llegan ¡Joder! ¡Espera ya! Me dijo con cesta, hasta que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un caño Tapar la vida en mi esquina, yo ando malandras Fuertes de payasos, pero no Te dijo, ven, 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 a mi maldito Ven, ven y si, ven, ven, a lo que vas a aprender Así cerramos largo tiempo, el loco se marchó Dejándome un mensaje que recuerdo hoy Lo peligroso, es gracioso, lo difícil, es hermoso Lo más grande es el rodeo Te digo con cesta, hasta que no hay más emoción Que romper un sombrero, disparar un caño Tapar la vida en mi esquina, yo ando malandras Fuertes de payasos, pero de ojo Me dijo, ven, 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 animalito Ven, ven, si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son mi papá, te sigo muy listo Muy gratis, soy payasos, pero de ojo Me dijo, ven, 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 animalito Ven, ven, si, y me verás lo que vas a aprender No ves que son mi papá, te sigo muy listo Esos payasos te poteo Ven, 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 ven Yo te sabiendo, miro tu rostro, será por tus besos, aquí está mi corazón, a ti te lo llego. No es que quiera volverte a mirar, ni te creas que te ando buscando, es que no conozco la ciudad, y me quedo fácil en los marines. La Colombia donde vives tú, se parece a un día de algo vivo, es por eso que en tu casa estoy, pensabas que lo hice por tu amor, pero fue porque ando como hundido, me corté. Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo, y por eso mi lugar a ti, me corté. Pero ahorita sigo mi camino, seguro de no volver yo contigo, yo no sé que me traigo hasta aquí. La Colombia donde vives tú, se parece a un día de algo vivo. Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor, pero fue porque ando como hundido. Es por eso que cuando vives tú, se parece a todos lados. la vida que nos conoce como混 ischupan なる coches caicidas sabemos que en este pecan es grande y mejor me está si caminando y me ando si caminando y me ando si caminando y me ando si 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 caminando y enando sin, si caminando y enando sin, si caminando y enando sin. Por lo mejor, ellas pasamos caminando y avanzando, rincos sabrositos. No podemos perder, no nos vemos en igual. Pero el buen ambiente, me voy a dar todo este grito de las mujeres. Muy bien, ya, seguimos avanzando. Acá, acá. Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Si caminando y enando sin, si caminando y enando sin, si caminando y enando sin. ¡Canta! ¡Canta! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar más o menos así para atrás, para adelante, a los brazos agachaditos, arriba y abajo, hay que saludar a la cámara de este lado, aquí en el centro. ¡Oye, oye, 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 oye. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ok, ok, ok! ¡Todo el mundo aquí en una fila! ¡Viendo para acá todos! ¡Así en filas! ¡Así en filas! ¡Venga mi gente! ¡Vámonos! ¡Y esto se baila así! ¡A la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Parejitos! ¡Parejitos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Bien, 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 bien. Ahora todo el mundo haciendo la rueda. ¡Todo el mundo haciendo la cabeza! ¡Adárrense de la mano! ¡Ven a las manos! ¡Adárrense de la mano! JAJJJJZ